Estamos aquí en Boletas por Secretos Coin que nos va a dar su mejor secreto a cambio de una boleta para el Estéreo Picnic. Así que convénceme, ¿cómo se llama tu secreto? Se llama Perdóname Jefe. Esperemos que la perdone. Espero que no sigas a Playing Ground. Resulta que yo hace mucho tiempo tenía una jefe, ella era una jefe bien y un día empezó a ir el esposo a la oficina. ¿Por dónde va el agua al molino? Entonces, él realmente, él era como muy odioso con todo el mundo. A mí me caía súper mal, pero bueno, pues igual, como que casual. Y entonces, poco a poco, se fueron dando las cosas para que él a veces fuera a recogerla a la oficina, ella de pronto tenía que salir un momento en reunión y quedaba ahí en la oficina con nosotros. Empezó como a molestarme y eso, yo como que, este man tan raro. Después yo me retiré de esa empresa. Un día me escribió alguien y era él, y así había conseguido mi teléfono. ¿Cuánto tiempo después de que había renunciado a Te Busco? Uy, como dos años más o menos, no mentiras, como un año después me busco. Pero un hombre de buena memoria. Igual estaba chiquis y todo, entonces, pues, como que el morbo y no sé. Entonces, él me dijo como que no, veámonos en tal lado, no sé qué. Entonces, nos vimos, porque él trabajaba en un tema de construcciones, de constructoras, y nos vimos. Llegamos a uno de los apartamentos modelo y allá me agarró y toma tu beso. Espera, espera, ¿él seguía con tu jefe? No, claro, ellos estaban casados. Incluso todos ellos están casados, tienen hijos y todo. ¿Y era mala jefe? Era una jefe de esas que uno dice como que porque ha sido cruel conmigo, pero sí. ¿Cuánto tiempo duró el amor? Duramos como seis meses más o menos. Y es un secreto porque, pues, obviamente, ya me presentó a trabajos y, pues, mi jefe... O sea, no pueden llamar a la jefe para darle buenas recomendaciones de... Exacto. Es complejo. Porque estaba mirando las conversaciones ahorita, porque él me va a pedir algo de evidencia. O sea, ¿todavía guardo la conversación con él? Sí, claro, tengo... Ah, sí. Ok, ok. Voy a solamente atestiguar las pruebas. ¡Ay, Dios santo! Oye, ¿y por qué todavía tienes guardado esta conversación? Porque hay veces me escribe, que nos veamos porque trabajaba. O sea, ¿todavía sigue vivo? Pues sí, pero yo le digo que no. Pues déjame decirte que ese secreto sí vale una boleta. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Tu secreto no está a salvo, pero vas al estéreo. Sí, feliz. Muchas gracias. Ojalá, por favor, no vayas con él. No, 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 no.